Hola amigos, mi nombre es Carmen Soto, estamos aquí probando el nuevo Toyota Highlander del 2014 y mi primer problema como mujer, que siempre que entramos en un coche, ¿qué hacemos con el bolso? Lo dejamos aquí al lado normalmente, que posiblemente nos puedan robar o detrás, pero este coche tiene un compartimento muy especial, muy espacioso y muy grande, donde puedes meter el bolso tranquilamente y no hay problemas de robos ni de nada. Tenemos también una repisa, que hay que mencionarla, que es una repisa muy grande, que va de un lado a otro, donde puedes colocar tus gafas, todo lo que tienes en ese momento. Tenemos aquí también para poner el móvil, donde vienen los cables que están internos y no dificulta para nada las marchas, y bueno, pues el tema de bebidas, todo esto que es ajustable... Como veréis es muy sencillo, pero a la vez todo muy práctico. Y bueno, ahora solamente nos queda probarlo. Vamos a conducir este modelo, que es un V6 con 3,5 litros, y también tenéis que saber que hay de 4 e híbrido. Y a disfrutarlo. Hoy estamos dando una vuelta aquí en el Design District, donde es una zona que, bueno, hace muchísimos años era una zona perdida, pero ahora está resurgiendo. Y es una zona muy divertida, donde está todo lleno de grafitis, de galerías, de productoras... Un sitio en el que puedes disfrutar mucho, tanto de día como de noche. Y aquí estamos. Fijándonos en los murales, grafitis... Y cada dos por tres nos están cambiando. O sea que nunca te aburres de ver las mismas paredes. Lo que me gusta de esta camioneta es que es muy grande. Pueden entrar cinco más aquí. Y bueno, pues nada, tendré que buscar al marido, y que me haga los cinco hijos para poder llenarla. Aparte de lo espaciosa que es, el manejo me da mucha confianza. Me siento muy segura. Es muy confortable. La aceleración responde muy bien. La frenada igual. Es la camioneta perfecta, tanto para estar tú solo o en compañía. Entre las cosas de seguridad, pues tenemos la cámara de reversa. Ya lo tienen prácticamente todos los coches. Nos da muchísima seguridad. Y sobre todo en un coche tan espacioso como este, que tienes que tener ojos en todas partes. O sea que es un punto a favor y que hay que mencionar. Terminando aquí nuestro test del coche Toyota 2014, Highlander. Tiene un coste de 36.040 dólares, pero tal como veis, esta versión en color blanco sería un total de 37.250. La impresión me ha gustado mucho, a pesar de coche ser muy espacioso, está muy bien, es muy manejable. Y aquí, que deje mi bolso. Que insisto, esto es lo que más me ha gustado. Nos vemos en la siguiente. Chao.